Hola amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien El dia de hoy como ya lo vieron aqui abajo en el titulo Y asi como se han subido las historias Tanto de Hot Wheels, de Matchbox y la mas reciente de Maestro al canal El dia de hoy a peticion de algunos suscriptores Y de algunos fanaticos coleccionistas tambien Que me dejaron por ahi un comentario en el ultimo video Sobre estas historias Me comentaron que les gustaria escuchar la historia de La empresa japonesa Tomika Y pues aqui estamos nosotros Para cumplirles todas esas peticiones Asi que el dia de hoy amigos como ya lo vieron aqui abajo en el titulo Les voy a presentar la historia de Tomika Tomi es una empresa japonesa fundada en Tokio en 1924 Por Ejira Tomiyama La compañia producio una diversa variedad de juguetes Pero en 1970 comenzó a producir la linea Tomika Los cuales eran vehículos de metal que surgieron como consecuencia de la popularidad En el mercado de coches de juguete Que Matchbox y Hot Wheels ya habían comenzado Aunque se han realizado modelos de diferentes escalas El nombre Tomika se refiere normalmente a los vehículos convencionales de escala 1 a 64 Que son los que mas se venden Originalmente Tomika lanzó su primera serie llamada Pocket Cars La cual se vendió en la década de 1970 en los Estados Unidos Inicialmente Tomika solo produjo automóviles y Esto comenzó con el lanzamiento de 6 modelos en 1970 A partir de entonces la linea Tomika crecio hasta que hubo un total de 109 modelos Concurrentes para 1978 La variedad de modelos también se expandió desde los primeros coupés y taxis Así como autobuses, camiones, vehículos de construcción y otros vehículos comerciales Incluso autos como una máquina de vapor y un transatlántico se sacaron al mercado Como se emitieron se le agregó un número de 1 a 110 Sustituyendo así un modelo ya existente El enfoque de marketing utilizado por Tomika ha tenido la intención de varias maneras En el mercado americano la compañía trató de vender vehículos de marca japonesa Y no introdujo vehículos americanos en su línea de Pocket Cars hasta 1977 Los niños estadounidenses por lo general no estaban familiarizados con estos modelos de vehículos En cambio en Japón la selección de modelos Tomika a menudo parecía extraña En comparación con los productores de juguetes de América y Europa En Estados Unidos y Europa las compañías como Hot Wheels por lo general venden autos deportivos De carreras u otros modelos fantasiosos que esperan que los niños adquieran Sin embargo Tomika parecía producir muchas más variaciones como autobuses, vehículos de construcción Y marcas de automóviles normales y reales Probablemente el productor equivalente más cercano en el hemisferio occidental podría ser Siku La marca alemana que tiene una gama similar de todo tipo de vehículos en este auge Siguiendo en este orden cronológico A principios de la década de 1980 Tommy experimentó dificultades financieras Posteriormente la línea de modelos se redujo a solo 80 modelos en 1983 Estos modelos fueron empaquetados principalmente en cajas Al principio las cajas utilizaban un fondo negro Y desde 1984 cada nuevo modelo tenía un nuevo estilo con un fondo rojo y blanco Por lo tanto a los modelos se les conoce comúnmente como los de caja negra O modelos de caja blanca y roja respectivo al diseño de estas Hoy en día las cajas blancas y rojas se siguen viendo en los modelos que son producidos actualmente Estos coches de entre los años 1970 y 1980 mantienen su valor también A menudo se venden por entre 15 y 20 dólares en Ebay Y en otros sitios de venta en línea Esto debido a su mayor escasez así como al realismo Estos valores se sostienen mucho mejor que la mayoría de los vehículos Matchbox y Hot Wheels Del mismo periodo de tiempo Siguiendo con una serie importante De 2001 a 2013 Tommy produjo la serie Tomica Limited Dirigida para el coleccionista adulto Estos modelos se hacen con mejores detalles Y una de sus mayores características son las ruedas de aspecto realistas hechas de goma A pesar de que muchos de ellos se basan en modelos Tomica regulares ya existentes Se crearon algunas nuevas piezas hechas exclusivamente para la línea Tomica Limited Por mencionar algunos como el Nissan Skyline El Toyota AA Y el nuevo Mini Cooper En el caso del Mini Cooper El modelo fue lanzado por primera vez para la serie Tomica Limited en 2004 Pero en 2006 se incluyó en la línea regular como el número 43 Cada modelo es producido por un periodo limitado de tiempo Por lo que los modelos con números más pequeños se interrumpen Mientras que los nuevos modelos con los números más altos siguen apareciendo Estos modelos se empaquetan en cajas de cartón abiertas Rodeada de cuatro lados con una funda de plástico transparente A mi parecer estos fueron los acontecimientos más importantes para Tomica Sin embargo pude encontrar otros años los cuales me parece que merecen una mención en este video Para el 2000 si somos observadores Tomica ya había cumplido 30 años produciendo vehículos Así que para festejar esto decidió lanzar el auto conmemorativo del 30 aniversario El cual estaba hecho de oro puro teniendo un precio de un millón de yenes Para 2005 en el 35 aniversario de Tomica Tomica decide lanzar su primer punto de venta directo El cual se abrió en el complejo de la estación de Tokio Y para el 40 aniversario de Tomica el cual fue en 2010 La línea de productos se amplió a 140 modelos Así como la creación del auto conmemorativo fabricado en platino Pues bien amigos coleccionistas ya para concluir con este video Yo creo que Tomica es una de las empresas hablando de el coleccionismo de autos escala Y la creación de autos escala Es una de las empresas que más detalles y empeño le ponen a la creación de estos Y que quizá si alguno de ustedes tiene alguno de ellos en su colección O tiene diversas piezas de esta marca en su colección No me dejarán mentir y me apoyarán al decir que es una de las empresas que cuida más Los detalles como la escala y cada pequeño detalle de pintura y demás Que pueda tener el auto basándose en su modelo real Y pues quizá el punto negativo que puede tener Hablando de la llegada a nuestras manos de estas piezas Es el hecho de que son un poco difíciles de conseguir Ya que bueno al menos puedo decir yo que se pueden conseguir Quizá solamente en tiendas especializadas en este mundo del coleccionismo Así como con colegas coleccionistas Los cuales pues puedan traer todas estas piezas Ya sea de Estados Unidos o incluso desde Japón Pues son las únicas maneras en las que pueden llegar a nuestras manos Y pues esto implica un poco elevado el costo en las que los podamos adquirir Pero a mi parecer realmente son piezas que valen mucho la pena Y bueno al final pues eso ya está de cada quien Y pues igual si tienen algún comentario O creen que faltó algún dato que ustedes sepan Y que no hayamos mencionado en este video Ya saben que lo pueden comentar aquí abajo Que tienen un gran espacio para comentar cualquier duda, sugerencia Lo que quieran amigos Así que pues sean libres de eso Igualmente si les gustó el video ya saben que le pueden dar like Igualmente el botón lo encuentran aquí abajo Así como suscribirse amigos Ya llegamos a los 2200 suscriptores Y realmente yo me siento muy satisfecho y agradecido por ello Como lo dije al comenzar el video Este video fue creado por una petición que me hicieron Así que si ustedes tienen otra pues también No duden en comentarlo Así como también invitarlos a que me sigan en Facebook Me sigan en Instagram Me sigan en Twitter Ya saben que los links directos están aquí abajo en la descripción Ya por si tienen por ahí alguna situación un poco más privada Que quieran charlar conmigo Pues ahí me dejan un mensaje en cualquiera de estas redes Y pues ya veré a la brevedad El cómo contestárselas y cómo platicarlo con todos ustedes Y pues bien amigos ya se la saben Ahorita acabando el video igual Les voy a dejar algunos Este... Algunos enlaces en su pantalla para que nada más le piquen Y se vayan a escuchar algunas otras historias Que ya he creado aquí en el canal Por si es que no las han visto Pues ahí le dan nada más Y ya se van directamente a ver el video A disfrutar el video Y pues nada amigos ya lo saben Sigan coleccionando Que estén muy bien Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!